Sonora registró 10 días consecutivos de lluvia y existe el 100% de probabilidad de que este sábado se registren más precipitaciones sobre la Sierra del Estado, informó Martín Barrón Félix. El jefe de Meteorología de Conagua afirmó que las condiciones son favorables para que sigan desarrollándose las tormentas vespertinas en la Sierra Oriental de Sonora diariamente por lo que resta del mes de junio. Precisó que con la lluvia del jueves en Hermosillo se rompió un récord respecto al acumulado de lluvias, de los cuales uno corresponde al dato total y el otro a cualquier dato del mes de junio desde 1982. Para este sábado la posibilidad de lluvia en la capital del estado oscila entre el 20 y 30% y el dato máximo de temperatura se encontrará entre los 40 y 42 grados con sensación térmica de 45 grados centígrados. Para elimparcial.com, Daniel Ríos.